en este tutorial vamos a explicar cómo configurar sensores vía radio para una central dsc power series a través de un receptor vía radio para ello vamos a utilizar una central pc 1616 aunque valdría cualquier otro modelo un teclado rfk 5500 con el cual haremos la configuración y además es el receptor vía radio un sensor inalámbrico ws 4904 y la programación por software la haremos por el software del s5 abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse el manual de instalación vamos a hacer la programación de dos formas primero por el software del s5 y después por el teclado para que vean las dos posibilidades de configuración como aparece en pantalla en la página 6 del manual tiene el proceso para registrar los dispositivos inalámbricos y en la página 9 del manual viene la programación de zonas y particiones para los dispositivos inalámbricos bueno estamos aquí en el del s5 para conectarnos en el pc 16 16 lo vamos a hacer primamente como la central de esta virgen vamos a traer nuestra información a ver que tiene estamos aquí vale y nos tienes a esta otra pantalla de acuerdo damos a ok y ahora en el teclado tenemos que entrar en programación a este disco 85 55 555 vale nos pedía la sección perdón 499 vale otra es el código 55 55 y el 499 otra vez para conectarnos directamente ya a la central para que esté en línea ya veremos aquí en el progreso que se va a bajar todo lo que tenga la central aquí vemos que está empezando el progreso bueno una vez que ya tenemos ya completada que nos hemos traído todo vamos a hacer los cambios para digamos programar la zona el sensor vía radio para ello vamos aquí al wireless aquí donde pone zona podemos poner el número en este caso este es 33 de 64 vale y ahora nos vamos aquí donde pone zonas ven que se puede cambiar o aquí en wireless de acuerdo o directamente en zonas ya saldría todo cuando pone aquí en más doble clic y sale toda la pantalla de acuerdo vale pues el tipo de zona la zona 1 vamos a poner que sea instantáneo vale que sea wireless que se había radio vale y en la partición pues en este caso vamos a no complicarnos y estrellada configurada en la zona 1 que sea vía radio para que funcione ahora vamos a mandar las marcas a nuevas marcas comunicar marcas vamos aquí así y vamos a ok y empezar el progreso a mandar las nuevas marcas este programa es un poquitín lento el tema de transmisión de datos pero es lo que hay bueno ya sabemos no hemos visto que se ha quitado ya todas las marcas con lo cual estaría programado allá está ya funcionando ya vamos a hacer la comparación real para ver si funciona o no funciona lo que hemos lo que hemos programado y para desconectarlo estamos aquí a desconectar inmediatamente y ya estaría ahora vamos a hacer la misma configuración por el tegrado y para ello entraremos en las siguientes secciones sección 804 entra en programación inalámbrica sección 0 para la zona 1 introducir el número sn del sensor más almohadilla después sección 001 que es definición de zonas para la zona 1 poner 0 3 que es instantánea después sección 101 que es atributos de zona para la zona 1 poner la opción 8 en on después sección 202 que es atribución de la zona para la partición 1 la opción 1 poner on bueno estamos aquí ahora con el teclado y van a hacer una programación que hemos hecho con el de s5 ahora con el teclado para llevar en transformación que es asterisco 8 y el código instalador de fábrica que es 5555 ahora vamos a la sección 804 que es para programar los sensores inalámbricos vía radio vale ahora vamos a la sección 01 vale y vamos a poner el número de serie que es 3 3 3 ahora para poner la de tejera asterisco si es aquí un 2 solo una de vale para ir para atrás estamos aquí y como es la de abc de vale ahora para cambiar otra vez que sean números damos otra vez aquí y abremos 64 vale ahora damos a almohadilla para salir y ahora vamos a la sección 001 aquí vamos a poner que sea la zona 03 que sea instantánea vale y damos a la almohadilla para salir ahora nos vamos a la sección 101 vale y la opción 8 hay que ponerla para que reconozcan que la zona 1 es vía radio y damos a almohadilla para salir y ahora nos vamos a la sección 202 vale y en la opción 1 vale tiene que estar enorme para que se sepa que la zona 1 va a la partición 1 damos aquí a almohadilla y ya estaría programado vamos a ver para salir ya se haya programado digamos el sensor vía radio para que funcione con la central pc 16 16 bueno aquí tengo el teclado va a hacer la comprobación de que funciona el sensor vía radio vamos a contar alarma con el código que en fabricar el código maestro y he puesto 10 segundos para que se conecte la alarma ahora voy a girar el sensor y cuando se ilumine el les aquí nos tiene que salir que se va a producir una alarma vale ya está armado el sistema yo doy vuelta al sensor a ver que me detecte vale me ha detectado vamos a ver y ahora aquí pone que sistema hay un arma en la zona 1 con lo cual funciona correctamente el sensor vamos a conectar vale y pone que se ha ocurrido una zona o una alarma la zona 1 que es la que habíamos programado con lo cual funciona perfectamente configurando por el ds5 o configurando por el teclado hemos visto que funciona perfectamente aquí termina este tutorial la programación de los sensores inalámbricos es un poco confusa ya que hay que entrar en varias secciones pero cuando uno aprende estas patas a seguir es bastante fácil de configurar los espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias